Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura de los navegantes del siglo XXI. Encontrándonos nuevamente en el sur del departamento del Valle del Cauca, a 1001 metros sobre el nivel del mar, sean bienvenidos a Palmira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en cuanto al patrimonio arquitectural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, encontramos la Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar, la cual inició a ser fundada hacia los años de 1722 y hoy en día es un sitio icónico para los religiosos católicos del municipio. Además, encontrando su otra estructura base, el campo. Y bueno amigos, nos encontramos en el Monumento a los Bomberos, que es un patrimonio que le hace tributo, le rinde tributo a la organización de los bomberos que han estado por la zona durante la historia. Se inauguró desde el año 1945 y fue remodelado el año 2015, un 14 de febrero. ¡Suscríbete al canal! Hablando un poco sobre la historia del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se dice que inició a ser fundada hacia los años 1640, liderado así por Carlos Arturo de Quevedo. En ese momento, hacia los años 1750, recibiendo el nombre de Llano Grande. Hacia los años 1824, por condiciones de patrimonio natural, se le atribuye el nombre de Palmira, otorgándosele así una extensión de 1.123 kilómetros cuadrados, hoy destacado Centro Internacional de Agricultura Tropical. ¡Suscríbete al canal!